El actor Johnny Depp llegó a un acuerdo amistoso con la empresa que administraba sus finanzas y puso fin a una batalla judicial con demandas millonarias de lado y lado. Depp se complace en haber llegado a un acuerdo con The Management Group, dijo este lunes su portavoz Ovinbaum, quien precisó que los detalles son confidenciales. Johnny está decidido a tomar fuertes medidas para proteger su reputación personal y artística en los intereses de su familia y su carrera, acotó punta. El actor demandó en enero de 2017 por 25 millones de dólares a The Management Group, TMG, al que acusó de mal gestionar su dinero, tomando préstamos sin su autorización y ocultándole el ruinoso estado de sus finanzas. TMG, con sede en Derbelle y Hills, demandó por su parte al actor por una deuda impaga y destacó que los desmedidos gastos de Depp lo llevaron al borde de la ruina. El acuerdo evitará un proceso judicial mediático. Según TMG, el actor gastó por 20 años a razón de 2 millones de dólares mensuales, desembolsando 75 millones de dólares en 14 propiedades, incluyendo un castillo francés en un predio de 18 hectáreas, islas en las Bahamas, varias casas en Los Ángeles y una granja de caballos en Kentucky. Los gastos incluyeron un yate, auto de lujo, aviones privados, obras de arte, objetos de colección y mucho vino. Durante 17 años, The Management Group hizo todo lo posible para proteger al actor de sí mismo, dijo en enero de 2017 el abogado de la firma, Mike A. Kump. Según la revista Rolling Stone, la fortuna de Depp, que se divorció de Amber Heard en 2016, llegó a ser de 650 millones de dólares y se ha esfumado prácticamente. Más en las estrellas que perdieron todo su dinero. ¡Gracias!